Cariño mío, yo estoy muy triste Ya no me habla, ni me sonríe Siento tu vida legal y triste Dimo que ya que te acaricie Anoche pude ver que unos brazos extraños Jugaban con tus pelos, ubicaban tus matos ¿Acaso ya no ven las sonrillas en mis labios? Mi cuerpo ya no queme en tus pies como en aquellos años Dime si ya me quieres seguir Dime si me has cansado de mí Yo no me sonro engaño Debes decirme claro Si me quieres o no Yo no me sonro engaño Debes decirme claro Si todo terminó Cariño mío Ni porque calla Veo en tu alma Una gran pena Es la soledad que te acompaña Por tu amor En tierra ajena Que triste sentir Aquellos muestros sueños Que un día te fuimos juntos con amor Hoy quieren otro dueño Sabes que sin ti Ya no existen palabras Solo queda el recuerdo de un amor Y no hay herida Y no hay herida mi alma Dime si Te has cansado de mí Dime si Ya no quieres seguir Ya no quieres seguir Yo no me sonro engaño Debes decirme claro Si me quieres o no Yo no me sonro engaño Debes decirme claro Y todo terminó Ahí va el tema Cariño que